muy buenas gente cómo están bueno vamos a ver algunas cosas que tenemos pues de eventos ya comenzando esta semana tenemos dos cosas tenemos solamente un token supplication y tenemos el hot roulette entonces primero vamos a ver el token supplication y luego el hot roulette para de qué trata esto en el token supplication pues vemos que hay dos tokens interesantes el total annihilation token y el deathmatch token el total annihilation token pues bueno es un token que es posible subirlo a siete estrellas como pueden ver aquí está siete estrellas capaz de dar el 500 por ciento de ataque y en seis estrellas es el 350 por ciento del ataque el objetivo es un toco muy interesante sobre todo para aquellos que utilicen oro chileona chileona pues entre más cantidad de vida llega a tener el objetivo pues el killing rey de ella es capaz de eliminarlos al instante entonces es un toco muy interesante para ella no necesariamente pues yo creo que es quien en este momento pues puede sacarle un alto provecho pero también puede ser un token que le podría venir también en cierta manera a yori pero creemos que es capaz de hacer splash damage sobre todo cuando mata lo subjetivo lo bueno es que digamos oro chileona como yori son personajes pues que son pues para hacer daño hacer mucho dps y pues por generar siempre son personas que suelen tener su ataque muy elevado entonces pues se puede aprovechar mejor porque recordemos que esto es un daño extra equivalente al 250 por ciento del ataque 350 por ciento con seis estrellas y 500 por ciento en siete estrellas no en este momento bueno estoy tan interesado en este toco me interesa de pronto este el deathmatch el deathmatch que está pues como sea alcanzable pero pues el problema es que me salga este toco pues no no es algo que pronto seguro no es seguro el único toco que ustedes han que asegura cada que está aquí me toca hacer un montón de puntos pero para llegar acá se necesitan al menos 25 mil diamantes creo que este no es el momento para mí para tirar yo creo que prefiero más bien esperarme un poco a ver si pronto sale el token por ejemplo el token destruction que me interesa mucho más ese token y por eso sí me interesaría de pronto gastar más diamantes creo que este tipo de eventos debería también traer un gasto de diamantes para poder conseguir los núcleos de tokens de siete estrellas no sé por qué no los han puesto me parece algo pues un poco negativo de parte pues de los desarrolladores que solamente siempre sea posible conseguir dichos esencias de tokens para subir los siete estrellas en esas subastas en las cual tienes que hacer gastos de diamantes eso me parece a mí muy exagerado me parece algo bastante injusto y creo que uno debería poder gastar aquí en estos eventos diamantes y que te consigas tu esencia de token si o si de esa manera pues uno se ahorraría mucho harías el gasto por el token supplication y conseguirías la esencia de token en este aspecto que pues de por sí teniendo en cuenta de que no es fácil conseguirlos pues que tengas que participar una subasta si para los que son digamos muy free to play pues esto le queda extremadamente difícil poder llegar a conseguir un toco con siete estrellas con cierto con seis estrellas no es tan complicado pero el siete estrellas si definitivamente se hace muy difícil y muy complejo para que pronto el de más esto con de pronto que lo que hace este toque es un contó con que pues bueno cuando el usuario está por debajo del 30 por ciento de vía y él va a atacar básicamente lo que hace es que cambia su día a uno de vía si no se subía a uno e incrementa el daño de sus ataques en un 30 por ciento si cuál ataque cualquier cualquier ataque que haga en un 30 por ciento y si el movimiento pues mata cualquier objetivo para recuperar 30 por ciento del máximo de vía no es un token que yo diga este token es imprescindible hay que tenerlo es muy op muy brutal no exactamente yo creo que este toco le viene muy bien como a esos personajes que después de morir son capaces de llegar a revivir y de pronto no reviven como con mucha vida entonces a menina tienen como un plus de pronto el de cinco estrellas no parezca tan interesante pero cuando vemos digamos su toco con de seis estrellas e incrementa el el ataque el daño al ataque en un 45 por ciento sí y si vamos al de siete estrellas aquí vemos que incrementa hasta en un 65 por ciento el ataque si recupera 30 por ciento de vías y mata el objetivo e incrementa el damas resist rey en un 50 por ciento durante un combo en el enemigo entonces ahí sí me parece bastante interesante cree que es un token que vale la pena sacar no siempre no es imprescindible ahora sea no es prescindible así como yo hay que tenerlo sí 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 o sí ya ahora no creo que tocan más importantes porque esto es prescindible pero si de pronto si se da la oportunidad de pronto pues de conseguir esto esto con ir acumulándolos y usted pronto luego sacarlo seis estrellas es un toco que definitivamente le puede venir bien como último recurso a algún peleador que ustedes lleguen a tener que usted sepa que puedan revivir o que cuando llegue su vida a cero pues no muere inmediatamente porque pues lo contra que tiene este token es que hay veces que un ataque puede que sea tan fuerte pero si te ataca yori lo más seguro es que te termine matando y no te deje con 30 por ciento de vía entonces hay muchas variables ahí que pues puede ganar favor en contra si lo sobrevivir está al menos el 30 por ciento de vida que lo cual es no siempre es muy probable que siempre los ataques que tienen los personajes son muy devastadores y hacen daño completo te matan entonces pues es lo que veo como en contra de este token pero el resto interesante si pudiera tenerlo tendría no sé no sé cuánto me puedas conseguirlo pero como no es seguro pues no creo que hasta en este momento muchos diamantes ahora vamos a ver aquí lo que es el hot roulette tenemos aquí una ruleta el cual nos puede dar diferentes premios entre ellos tenemos lo más interesante es este que es un precio se llama y esto puede ser utilizado para esta tienda que tenemos acá y creo que en esta tienda básicamente están vendiendo valles sí estos baches o insignias pues básicamente lo que haces es aumentar nuestros stats pero pues siempre hay una cuestión a tener en cuenta y es que digamos para poder participar en esta ruleta hay que hacer compras que compras hay que hacer pues cualquier compra que tú vengas a hacer acá te sirve listo sin embargo no solamente las que estén aquí en esta tienda no en esta tienda no es únicamente lo que tú vas a venir aquí a comprar no o sea cualquier compra que tú hagas en el juego de lo que sea ya sea que tú compres el benefit ya sea que tú compres el bp ya sea que cualquier gasto que tú hagas lo que sea por cada dos dólares de inversión bueno 1.98 dólares y saca por un pregón diámoslo en dos dólares no sé tú compraste por algo que te costó 13 dólares entonces te harían seis e intentos para esta ruleta pronto entonces lo que quieres que sepan que cualquier compra que ustedes hagan pues les va a servir aquí yo sinceramente espero pues casi siempre hacen esto no yo entiendo pronto porque en este momento solamente los que pagan obviamente hace tiempo pues pasó la experiencia con el coventa 8 última imagen online que pues para los que no mis primeros vídeos yo terminaba varias veces siendo vip y cero termine derrotando a varios vip y hay bionce vip y 12 hasta vip y 13 y básicamente los tuve de hijos gran parte del juego incluso hasta el final del juego y yo hubiera mucho en ese juego yo creo que años meses siendo sólo vip y cero y es que el problema es que los vip y después iban y consiguieron a ti tu 14 pero eso no era sinónimo de que te asegurara a ti la victoria no eso no realmente les terminaba ganando también con un buen equipo bien formado y el cual se aprovechará mucho sus sus habilidades no eso luego lo cambiaron metiendo más cosas como por ejemplo ya eran las runas ya eran los strikers que el concepto todo tocaba básicamente con subastras o gastando muchos diamantes entonces de esa manera pudieron hacer que otra vez los que eran más vip y c o seguían siendo vip y c en ese momento invertir en un juego pues tomara mucha ventaja aquí puede estar haciendo más o menos lo mismo pues evitando que ocurra eso desde el principio y lo que están haciendo es básicamente que obviamente la amplia primero los que pagan si por los que pagan pues son los que van a tener por pronto más chance de tener acceso a este tipo de badges es si bien pues los stats que sean pues tampoco es que sean muy rotos que digamos no te voy a decir que tampoco el stats que es rotisimo pero pues es un stat que están dando y pues lo están consiguiendo los que pagan no me gusta mucho esto esto no me gusta si lo dejan mucho tiempo es decir que en estos cinco meses y que los que no queramos hacer compras pues tengamos que esperarnos cinco meses de pronto poder conseguir esos badges yo espero que llegamos después de esto no sé máximo un mes pues empecemos a ver ya la manera de conseguir esos badges también nosotros pero a través de eventos a través de logros o a través de pues de un poco de gasto de diamantes no pero no todo pues con dinero como pues vimos por ejemplo con el maniquí cat que estaba la estatua del gato y vale un chingo de monedas quien va a comprar eso ya pues obviamente que tiene dinero pero pues yo al menos no la haría yo no va a meter así de golpe para comprar una cosa de esas eso ya me parece a mí ya ir demasiado lejos al menos personalmente para mí porque porque pues ya el juego empieza a tener si pagas mucho para mí yo creo que si pagas meten mucho dinero en un juego yo creo que empieza a perder demasiado sentido para mí porque ya no es me gusta como ese ahorro ese logro sí porque yo he tenido venía aquí logrando con poco a poco con de logro saltándome una que otra subasta aprovechando la red los banners mejor en lo cual me ahorro diamantes y consigo armas pero pues aquí no me gusta eso personalmente no yo creo que pues también a muchos esperemos que no sea el caso pues porque es básicamente pues este juego es en el capo siempre ha sido pues bastante generoso pero de todas formas esperemos esperemos lo mejor que esto no sea siempre porque pues si quiero conseguir esos valles pero pues me tiene que decir que tengo que estar pagando para tener intentos y obtener un chance es que tener un pinche chance para conseguir pichos en vil a mí eso no me gusta no es algo que no estoy de acuerdo pero bueno luego compare pues un pase de temporada y pues y haré un vídeo pues como para que ustedes vean de pronto cómo es ese proceso pero el pase de temporada el pase mensual lo compraré tendré tendré el pase mensual y tendré aquí unos tiros y grabar el vídeo como para que ustedes tengan una idea de cómo va esta cosa de que es bueno es para ustedes de eso a mí personalmente no me gusta no se lo recomiendo pero pues si usted ya llegó su momento a hacer alguna compra no sé pues porque es el punto del mes en el que justo ustedes hacen compras en el juego pues es una excelente oportunidad ahora y nada gente yo creo que esto es todo lo que quería mostrarles vengan pues estar haciendo este vídeo que les dije el del hot roulette y nada nos estamos viendo esta otra chao y